¿Qué es el alumbrado navideño? Un mensaje de alegría, de hermandad y de verdad que así nos expresamos los vallenatos con mucha alegría, con mucho amor y ver a los niños felices, cada uno tomándose su foto, todo el mundo expresándose en familia, de verdad que nos llena de gran satisfacción. Pero ante todo la hermandad del vallenato, el sentir y la expresión cultural de las familias vallenatas. Alcalde, un mensaje de Navidad para todos. El mensaje es de amor, de reflexión, de abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo, de dejar que Dios gobierne nuestras vidas, nuestras decisiones, que cada día nos hermanemos más como sociedad, que nos brindemos la oportunidad de expresarnos ese amor profundo. El mensaje de los padres de familia es que tengan mucha responsabilidad con los hijos, por favor, cero quemados. Queremos que la Navidad no se convierta en una tragedia, por eso no me deje a los niños manipular elementos piroptécnicos, no a la pólvora, por favor. Y que podamos expresarnos con mucho amor, mucha fraternidad, mucho compañerismo, mucha solidaridad. Este fin de año que sea la mejor temporada, la mejor etapa del 2016. Que Dios bendiga Bayudel Park.